Maceza continúa en Nicaragua posicionándose del mercado de las motocicletas, ahora con la inauguración de una nueva sucursal en la colonia Centroamérica y con el lanzamiento de su nuevo modelo, la nueva Pulsar 200. Realmente al pueblo nicaragüense le invitamos a visitarnos en nuestra nueva y gran sucursal de Maceza Centroamérica. El lanzamiento de nuestra moto, la moto más rápida de la India, Pulsar 220 SS, es una motocicleta sumamente rápida, tiene la tecnología de Maceza de ahorro de combustible, DTSI, con 24 caballos de fuerza y solo disponible en Maceza de la Centroamérica como motivo de lanzamiento y inauguración de esta nueva tienda. Pero también para los fanáticos de las buenas motocicletas, de la seguridad y de la velocidad, hay una buena noticia para usar cascos garantizados. Para hoy, en la inauguración de Maceza Centroamérica, estaremos haciendo el cambio de 20 cascos amarillos. Casco amarillo, programa emblema de responsabilidad social de Maceza, donde lo que pretendemos es salvar una vida. Además, el día de mañana, en Maceza Central, ubicado en los semáforos del 7 Sur, 400 metros arriba, estaremos haciendo cambio de 150 cascos amarillos. Queremos que estas navidades, queremos que esta temporada de gozo se mantenga de gozo, por lo tanto, queremos que nuestros motorizados anden en un casco certificado DOT. La oportunidad la tienes ahora, Maceza está contigo y puede ser el más rápido en las calles. Danilo Parajón y Erling Martínez, Paracrónica TN8.